El cultivo de espirulina se desarrolla en un medio altamente alcalino. Los estanques constan de agua potabilizada y sales minerales. Los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo de la microalga son el sodio, el potasio, el nitrato, magnesio, sulfato, calcio, amonio, fosfato y cloruro. De hecho, una particularidad que hace que no se requieran, digamos, productos químicos en controles de plagas ni nada de esto, es el pH. El pH del cultivo está alrededor de 10.5, es una alga bastante alcalina que limita el crecimiento de otros microorganismos, de cualquier otro microorganismo. Entonces, ese pH, esas condiciones de salinidad son óptimas solamente para la espirulina, literalmente no hay otras microalgas que crezcan en estas condiciones tan agresas. La temperatura en los lugares de cultivo es de los parámetros más importantes a monitorear. Un invernadero que cubra los estanques es casi necesario para aumentar el calor y que la microalga se desarrolle correctamente. La espirulina es un cultivo que crece muy fácil, muy rápido, pero también es un cultivo muy delicado. Si, por ejemplo, tenemos sobrecalentamiento de los cultivos, entonces tenemos que chequear diariamente la temperatura para evitar sobrecalentamiento. La temperatura ideal está entre 30 a 37 grados, por encima de los 37 grados los cultivos pueden estar en riesgo, entonces siempre hay un control. Monitorear la temperatura, evaluar el pH en el medio de cultivo y medir la concentración son prácticas que se hacen diariamente. Esta última se mide con el disco sechi, que se sumerge para saber cuántos centímetros de concentración de alga hay en los estanques. Todos estos parámetros los registramos para llevar un control de todo lo que es el ciclo productivo. Es necesario hacer una vigilancia diaria y un monitoreo, incluso el microscopio es fundamental. La espirulina es microscópica, mide alrededor de 35, 50 micras, es muy, muy, muy pequeña. Por ende, el control a la cepa lo debemos hacer a nivel del microscopio, para ver el estado de los filamentos, cómo va creciendo, que nada haya caído y contaminado nuestro medio de cultivo, que todo esté en óptimas condiciones. La alta alcalinidad en la que crece la espirulina hace difícil que otros microorganismos puedan vivir o desarrollarse allí, por lo que la contaminación de los cultivos es muy poco probable. La probabilidad es muy baja, por ende, todo lo que hacemos previamente al cultivo, de microfiltrar el agua, de la calidad de las sales y demás, nos ayuda a garantizar esa calidad. Igualmente, tener cultivos bajo invernadero para evitar contaminación externa, ayuda a que la probabilidad se reduzca. Podría llegar el caso a contaminarse un cultivo con otra cepa de microalgas, igualmente resistente a estas salinidades, pero digamos en el entorno donde estamos, que es un entorno de agua dulce, si no estamos cerca a zonas costeras o producciones cerca al mar, la probabilidad de contaminación es muy baja. Esta producción de espirulina en el municipio de Cumaral, en el departamento del Meta, es la única en el país 100% orgánica. Es decir, que todos los minerales que se utilizan en el medio de cultivo, todas las materias primas, son orgánicas y certificadas. De ahí que el cultivo también sea certificado. El bicarbonato de sodio que utilizan, por ejemplo, proviene de carbonato de sodio de mina natural activado con dióxido de carbono de la fermentación de caña orgánica.